Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todo muy bien. Vamos rápido, veamos cómo cambiar el nombre de Instagram desde la PC, desde la computadora. Una vez estemos en Instagram, hacemos clic aquí, miren, en donde dice más a la izquierda. Hacemos clic y entramos en configuración. Suscríbanse a mi canal, por favor se los pido. Dejen un like, un comentario, compartan este video y por acá les voy a dejar una lista con muchos videos para que aprendan más cosas sobre Instagram. Bueno, ya estamos aquí. Fíjense, aquí está editar perfil, pero no se puede. No aparece ninguna opción para cambiar el nombre. Lo que hay que hacer es entrar aquí, miren, en donde dice centro de cuentas. Esto es nuevo, se está implementando en Instagram como en Facebook también. Entramos ahí. Una vez aquí en el centro de cuentas, nos aseguramos de estar aquí en la opción perfiles, miren, acá. Ahora hacemos clic acá, en cualquier parte. Y aquí está, miren, nombre. Entramos. Borramos y escribimos el nombre que queramos. Yo no lo voy a cambiar, solo quería que ustedes sepan cómo llegar hasta aquí. Una vez hayan cambiado el nombre, hacen clic en listo. Y eso es todo. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.